Buenos días a todos y a todas. He podido mantener una reunión con el presidente de la Generalitat, el señor Torra. Después se han incorporado el Sartad y Xavier Domènech. Quiero agradecer en primer lugar a todos aquellos que han trabajado y que han facilitado los escenarios de diálogo, en particular al Ayuntamiento de Barcelona, que durante muchísimo tiempo ha sido la referencia de la institucionalidad catalana y que ha hecho muchísimo para que este encuentro haya sido posible. Tengo que decir que el encuentro ha sido muy cordial. He encontrado en el presidente de la Generalitat una disposición absoluta y sin condiciones para el diálogo. Se lo transmitiré así al presidente del Gobierno. Me ha transmitido dos preocupaciones que no me sorprenden. La primera de ellas es la situación de los presos. En ese sentido, creo que es muy importante, como primera medida que va a contribuir a la distensión y al diálogo y al mismo tiempo al cumplimiento de uno de los principios penitenciarios básicos, el acercamiento de los presos catalanes a cárceles de Cataluña para que puedan estar cerca de sus familias. La legislación penitenciaria más básica establece que una pena privativa de libertad, por muy preventiva que sea, nunca puede ser una pena contra los familiares. Me ha transmitido también su preocupación por los límites al ejercicio de los derechos civiles en Cataluña. Yo le he explicado que eso también es un problema en España. Es escandaloso que haya problemas para llevar un lazo amarillo, para colocar una pancarta en Cataluña, del mismo modo que es escandaloso que haya gente que en España tiene que ir a prisión por hacer una letra sobre la monarquía o por ejercer la libertad de expresión. A partir de aquí, hemos hablado de la situación política en Cataluña y en España. Compartimos que el diálogo tiene que ser el vehículo que sirva para establecer las relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado y al mismo tiempo tiene que ser una dinámica normal que las fuerzas políticas de ámbito estatal y de ámbito catalán dialoguen de manera cotidiana. Vamos a transmitir al Gobierno de España que este debe ser el vehículo, digamos, de un nuevo escenario político de la relación de Cataluña y España. Hay que terminar con la excepcionalidad. Hay que terminar con las cárceles y la judicialización de la política como manera de afrontar el conflicto en Cataluña. Y creo que podemos ser optimistas respecto a los escenarios que se presenten. Hemos hablado también de valores republicanos. A pesar de las diferencias ideológicas y políticas que tenemos, el presidente y yo compartimos que los valores republicanos deberán informar tanto el futuro de España como el futuro de Cataluña y que probablemente sean condición de posibilidad de que Cataluña y España caminen juntas en el futuro, que es lo que nosotros deseamos. Pienso que los valores republicanos son la mejor garantía para que Cataluña y España sigan caminando juntas y puedan construir un futuro juntas. Estaré encantado de responder a sus preguntas. No sé si han hablado acerca de un posible o no referéndum de autodeterminación y si va a ser una de las líneas que le va a trasladar el presidente Torra en esa reunión con Sánchez. Tanto el partido del presidente Torra como las fuerzas políticas que apoyan al gobierno de Cataluña y también Podemos y Unidos Podemos defendemos el derecho a decidir y la realización de un referendo. A partir de aquí, lo que yo le he transmitido al presidente es que el diálogo en política implica dialogar con quien no piensa como tú. Nosotros sabemos que el Partido Socialista no está de acuerdo con nosotros en este aspecto y que eso en ningún caso debe impedir el diálogo y la exploración de vías democráticas para gestionar el conflicto en Cataluña. No sé si le ha trasladado a usted al presidente su voluntad y si es esta de visitar a los presos en las prisiones de Madrid. Mi voluntad es hacerlo y en cuanto sea posible y se concrete, se lo comunicaré. Creo que ello puede contribuir a la distensión y creo que es bueno que se establezca un diálogo con las personas que están en situación de privación de libertad. Sí, buenos días. Usted ha dicho que el término república es un término importante para hacer encuentros. Usted sabe que el proceso en Cataluña comenzó en un pequeño pueblo con las consultas populares en Arensemún. Este domingo en Vallecas inició una consulta sobre monarquía o república. ¿Van a dar apoyo para que pueda realizarse como punto de encuentro desde España Federal un debate, un referéndum sobre monarquía o república en el Estado español? Llevamos mucho tiempo propiciando ese debate. Con todo, yo creo que tiene que ser un debate que diferencie entre el futuro y el pasado. Hemos visto hace poco, con la sentencia del caso Urdangarín, cómo la monarquía española está vinculada a la corrupción. Y esto es algo indiscutible. El señor Urdangarín no hubiera podido cometer los delitos que cometió si no hubiera estado vinculado al rey de España. Creo que la monarquía ha jugado un papel muy torpe, un papel de desunión de los ciudadanos en el conflicto catalán. Creo que el futuro, que pasa por una España social y que reconozca la plurinacionalidad como parte consustancial a su ser, tiene que apostar por los valores republicanos. No para, digamos, revivir el pasado, sino para construir un futuro de diálogo en el que creo que los valores republicanos representan la modernidad, la fraternidad y la justicia social frente a valores que representan la corrupción y el pasado. Y creo que es muy importante que esos valores republicanos sirvan de inspiración para construir el futuro de España y creo que son condición de posibilidad de que Cataluña y España sigan caminando juntas. Solo con valores republicanos España y Cataluña podrán darse la mano para compartir un Estado y caminar juntas. Buen día, buenos días. Señor Iglesias, cuando usted habla de esta conjura entre España y Cataluña y todos los dos gobernadores sobre la aplicación de estos valores republicanos, ¿puede ser un poco más concreto? Es decir, ¿cómo concretaría usted estos valores republicanos en una acción institucional, política, entre ambos gobiernos, entre las fuerzas políticas? ¿De qué manera se podría materializar cuando se refiere a esta especie de conjura para continuar juntos con los valores republicanos? Tienen que ser una inspiración para el diálogo y para la articulación constitucional. La realidad institucional de España deriva de un proceso complejo que se llama transición y que implicó, como decía un escritor catalán, Manolo Vázquez Montalbán, una correlación de debilidades que introdujo España en la normalidad de los sistemas democráticos europeos a través de ciertos arreglos que, digamos, contaron con cierta eficacia en su momento. Creo que 40 años después, profundizar en la democracia supone avanzar en principios republicanos que tienen que inspirar el diálogo. Yo no querría preestablecer las claves y las concreciones institucionales de ese diálogo, pero creo que solamente desde los valores republicanos se pueden entender dos cosas fundamentales para afrontar el futuro de España y de Cataluña. Primero, la justicia social y, en segundo lugar, el reconocimiento de la plurinacionalidad como algo consustancial a España. Yo siempre he dicho que quien no entiende la plurinacionalidad sencillamente no entiende España, que los partidos de la derecha española, como Ciudadanos y el Partido Popular, no entienden España cuando dicen que España es uninacional. Solo desde valores republicanos y desde una articulación institucional republicana, que eso implica federalidad o confederalidad, se puede construir un futuro en el que España y Cataluña compartan Estado. Un futuro en el que España reconozca a una nación que se llama Cataluña, a una nación que se llama Galicia, a una nación que se llama Euskadi, que reconozca a las nacionalidades históricas, que son muchas en las que conforman nuestra patria. Solo desde valores republicanos se podrá armar un entramado institucional y constitucional que haga de esa riqueza una ventaja competitiva. Sí, buenos días. Usted se ha mostrado muy optimista sobre el hecho del acercamiento de los presos. No sé si tiene algún compromiso concreto desde el presidente del Gobierno de España o desde el Gobierno. Bueno, es una cuestión que atañe a los jueces, pero me consta, porque lo he hablado con él, que Pedro Sánchez está de acuerdo y desea el acercamiento de los presos catalanes a cárceles catalanas. Muchísimas gracias.